Música Hombres liberados Parte 8 Letanía de las mujeres Virgen de los desamparados en el hogar Ruega por nosotras Virgen de los hombres liberados Ruega por nosotras Virgen del consuelo Ruega por nosotras Virgen piadosa Ruega por nosotras Virgen de la eternidad Ruega por nosotras Virgen de todos los liberados Ruega por nosotras Virgen de los hombres victoriosos Ruega por nosotras Virgen fiel Ruega por nosotras Virgen piadosa Ruega por nosotras Virgen de la caridad Ruega por nosotras Barroco Sankora si te ha gustado esta leyenda les pido de favor que se suscriban y que compartan